Manuel Narváez Robles, presidente del Congreso del Estado, dio a conocer que durante las próximas semanas, a través de la Gaceta del Congreso, presentarán ante la sociedad civil los trabajos legislativos que durante los tres años realizaron quienes integran la actual legislatura. Al respecto, el líder parlamentario declaró. Una especie de informe que vamos a hacer llegar a la opinión pública a través de una edición especial de la Gaceta, donde le informamos a la sociedad nuestro trabajo de tres años. Tenemos la satisfacción de poder decir que, a diferencia de algunas otras legislaturas, pues tenemos una producción legislativa mucho mayor, con temas mucho más actuales, obviamente, y que por ahí vamos a comentar el hecho trascendente de nuestra reforma electoral y nuestra reforma judicial que marcan, o marcaron hoy por hoy, la actualidad política y social de Nayarit. Queda esto pues para el análisis de la gente, pero creo que fue un movimiento legislativo positivo que solo busca darle utilidad a los trabajos de los diputados y que seguramente sirvió en la reciente contienda electoral, el primero que te comento, y seguramente ha servido desde que se inició el asunto de la reforma al Poder Judicial para la atención más expedita de los asuntos en todo Nayarit. Posteriormente, Manuel Narváez recordó que hasta el momento la actual legislatura realizó 25 nuevas leyes. Son 25 leyes hasta ahorita, más las que podamos emitir en estos periodos si se logran concretar, pero yo te hablo de la ley de productividad y del empleo, te hablo de la ley que, son temas diversos, de la ley que protege a las mujeres para vivir en una vida sin violencia, te hablo de la ley de la lectura, te puedo hablar de la ley de la juventud y el deporte, la niñez. Hicimos una serie de reformas a múltiples leyes. Modificamos, renovamos las leyes orgánicas del Poder Judicial y de la Procuraduría. En fin, yo creo que hicimos algo de trabajo positivo para la sociedad, ahí queda, para la calificación de la gente. Realmente, pero en esencia, se buscó ser actuales, poner los documentos de gobierno de Nayarit en el tiempo que estamos viviendo y, sobre todo, tratar de que se plasme la opinión de nuestra gente, de quien nos mandó aquí, en nuestra Constitución, en nuestras leyes secundarias y en todos los reglamentos que manejan la vida social de nuestro Estado. ¿Qué es la ley de la Constitución? Gracias. Gracias. Gracias.